Por ahora me echas de tu lado Por algún día querrás que vuelva contigo Cuando suceda, ven por mí Pobrecito, la mala hierba nunca muere Acércate a las orillas del río Y cuando les ahogues una vez con tus pies Acuérdate de mí y di mi nombre Sí, Irene Regresa, mamá Regresa, mamá Regresa, mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Sirena! 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 ¿Dónde estás, Sirena? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sirena! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sálvalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿No te cansas de comer solo fideos? No, Sirena Pero por lo menos debes acompañarle con algo Una alberjita O unos granos de arrocito O una papita Una pizquita de pimienta O unas hojitas de cilantro Con sal es suficiente para mí, Sirena Porque es lo más fácil Porque eres un ocioso, un gándulo, un aragán Te da pereza ponerle una papa a tu caldo Por eso siempre comes tus fideos con tu sal Nos vamos, Sirena Oye, espera Yo todavía no acabo de comer Es por estar habla que habla, Sirena Que ponle comino, que ponle papa, que ponle agua Ya es tarde, Sirena Lleva tu comida y comes en el camino ¿Qué estás esperando? ¿Por qué todavía no vas a rescatarme? Tú no eres la Sirena Es igual de tonto que tú Has dormido por demasiado tiempo Él ya se ha olvidado de ti Todo este viaje para nada Aunque estuvieras cuerdo ahora Igual no podrías verlo Si quiero estás escuchándome ¿Acaso piensas buscarlo tú mismo? Tu cuerpo de humana apenas puede resistir una hora fuera del agua Te casarás de nuevo Él no irá contigo A las profundidades de las aguas También es igual de perezoso que tú Si no consigue la peineta El encadenado podría liberarse ¿No vas a hacer nada? No la necesitamos No la necesitamos Ella te abandonó Libérame 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 ¿Cómo se te ocurre extrañar Alguien que te esclaviza? Alguien que te esclaviza Libérame Libérame Me gustas flaca Me llegas aquí al corazón flaca Ey amor Sé mi mujer Sé la mamá de mis hijos Ey flaca Un beso Ey flaca Un besito Ey flaca Me gustas flaca Ven dame un beso Ey amor Vente pe Tengo moto Tengo todo lo que tú quieras Vas a ser feliz conmigo flaca Amor Te puedo llamar así No flaca Ey amor Cásate conmigo preciosura Para que salgas de la pobreza Mira esas fachas que estás ¿Cómo vas a estar con esa manta? Vamos yo te compro tus pantalones Tu espalda Tus zapatos Tu bikini Cásate conmigo preciosura Lindura Mi corazón Imagínate cómo saldrían nuestros hijitos Tú crespita Yo crespito Dos carneritos Mejoramos la raza flaca Te estaba buscando por todas partes Mi mente está en blanco ¿Cómo blancas están las hojas de este cuaderno? Que deberían estar repletos de grafemas Que hacen palabras Que hacen versos Que hacen poemas La inspiración oído de mí Colabe surcando el azul del cielo Yendo al horizonte infinito Quiero que me devuelvas mi gancho ¿Osas proferir calumnias contra mí? ¿Me tomas acaso por un vil y miserable ratero? Tú eres el único que estaba junto a mí cuando desperté Aguardo un momento Me ha venido una duda a la mente Mi anónimo amigo ¿Tú usas gancho? Es el gancho de mi sirena Dime dónde está el gancho Yo no tengo el gancho de tu sirena Mi anónimo amigo Y tampoco me interesa Espera Necesito ese gancho Solo tú pudiste haberlo agarrado Lo tenía aquí en mi bolsillo antes de caer al río Te salvé la vida Ni siquiera me diste las gracias Y ahora que me necesitas Vienes prepotente, agresivo Y arrogante Oye Necesito ese gancho y lo voy a conseguir como sea No me importa si tengo que golpearte Golpéame si quieres Tal vez eso hará que vuelva la inspiración a mí Espera un momento Tengo una idea Te diré la ubicación del gancho Con una única condición ¿Qué condición? Quiero conocer a tu sirena Ya pe flaca ¿Atracas o no atracas? Si no ¿Para qué voy a perder mi tiempo? A ver ¿Tú qué dices flaca? ¿Atracas? Si de alguien tan simple y ordinario como tú Hizo un medio poeta Imagínate lo que haría con alguien como yo Estoy seguro que en ella encontraré mi inspiración Jamás vas a conocer a mi sirena Entonces tú nunca conocerás la ubicación de ese gancho Habla pe flaca Mira que no va a estar disponible todo el tiri Todo el tiri Tiri Lo siento ¡Seguen! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video